Bueno, aquí es donde colamos. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Arriba vamos a hacer torre cámaras. Aquí está la losa, fue todo fue lo que colamos. Ahora está subiendo el blog. Yo empecé a parar los castillos. Ya los reduje, ya no los voy a hacer más grandes, ya están de 10.15. Ya paré 4. Aquí es una recámara y otra donde está la torre. Una pequeña y otra más allá donde está el blog. Y la continuación de escalera, así como nos subió esta, va a ser lo mismo. Te va a desplandar de ahí, hacia arriba, hacia acá y hacia arriba, hacia acá donde estoy. Igual, en la misma forma que esta. Así fue como nos quedó la escalera. 2.45, delgadita, pero pues sí tiene buen acceso. Sí nos da buen acceso para bajar y subir. Miren, aquí voy bajando. Esta es la escalera. Así nos quedó. Voy a remontar ahorita un escalón ahí. Y esta fue. Como les dije, ahorita vamos a empezar... Vamos a empezar a pegar el blog. Así es como vamos hasta el momento. Para torre de cámaras. Espero que les gusten nuestros videos. Que iban para más contenido de nuestro canal. Y con una vista que se va a tener acá, tan bonita de toda la Ciudad de México. Todo el Estado de México. Así es como se ve, vean. Ese es el panorama que va a tener ya en la altura. A la altura que estamos. Todo para todos lados. Vean. Estamos a 6 metros de altura. Y vamos a hacer otro... Vamos a hacer recámaras aquí, en este espacio. Bueno, vamos a comenzar. Y ya cuando empiecemos les muestro.